¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Agenda Deportes de Small TV, todos los jueves nos encontramos a esta hora para hablar de deporte, distintos deportes, la semana pasada estuvimos hablando con distintos atletas, gimnastas, lo recuerdo a ustedes, también estuvimos hablando del deporte paralímpico, la semana recién pasada con Vicente Almonacid después de haber sido campeón para natación mundial. Y hoy volvemos al fútbol, vamos a hablar de fútbol, y hasta fútbol, y vamos a hablar con uno que la está pasando bien, ha tenido un muy buen dos mil veintidós, y no solo un buen dos mil veintidós, ¿Ah? ¿Qué manera de iniciar su carrera como técnico? O sea, tiene líder al equipo, invicto, y es recién su segundo año como técnico a nivel profesional, por lo menos. De todo eso vamos a hablar con él, vamos a hablar de de esta gran campaña que está teniendo Bagallanes en el torneo de la primera vez, y ojo, también en Copa Chile, vamos a hablar con uno de los artífices, porque porque le gusta yo decir que es el un conjunto, el cuerpo técnico es una parte, y también los jugadores, pero claramente que uno de los líderes, el líder más bien de de este equipo es Nicolás Núñez Rojas, exfutbolista, Universidad Católica, Ñubles, Unión Española, Huachipato, campeón dos veces, con Católica, y también con el cuadro acerero. Hoy, técnico Magallanes, equipo en el que también se retiró el dos mil diecinueve. Nicolás, ¿cómo estás? Gusto saludarte, lo estás pasando bien, en el manojito, en Magallanes, por estos días, ¿ah? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, son los menos momentos en la carrera de los entrenadores, y así que trato de valorar muchísimo el momento, y sobre todo lo estamos pasando bien, pienso yo, por el funcionamiento, por el clima que hay, obviamente el resultado ayuda muchísimo a eso, pero hemos formado un equipo de trabajo, el club está también en una proyección importante, estamos viendo resultados de un trabajo ya desde tres o cuatro años a nivel club, y creemos que se ha visto potenciado por los por los resultados, pero falta todavía una parte importante del torneo, pero como digo, va acompañado también de muchas cosas que el club está haciendo desde hace un tiempo. Oye, Nico, pero debe ser difícil encontrar, deben haber muchos casos, pero encontrar que primero pasar rápidamente tan rápido de ser futbolista técnico, y partir también, ¿tú crees que eso también tiene que ver con que venías como con el olor a camarín de futbolista, y pasaste rápidamente a ser técnico, ¿crees que eso te ha ayudado también en este buen inicio de tu carrera como técnico? Sí, yo siento que son muchas cosas, se conjugaron muchas cosas que ayudaron, y que también unas fueron seguramente fortuna, casualidad, y otras que yo también las propicié para que fueran así, no esperaba tener la oportunidad tan rápido, pero sí escogí el momento, el club y el lugar donde iniciar, también fue importantísimo estar súper alineado y un conocimiento de quienes están al mando del club, hoy en día que lo conozco, Valde, que lo conozco hace muchísimos años, mi carrera, me llevo a España, y estuvimos trabajando juntos, una persona que conozco, un amigo, y eso también ayudó muchísimo a que creyera mucho en mí, sin tener esa experiencia, y lo más importante es que conocía también, como dices tú, a muchos de los jugadores que hoy en día están aquí en el plantel, a la mayoría, por alguna razón, por haber sido compañero en otro equipo, que los trajimos este año, conformamos el plantel, otros que en mi última carrera, o en mi última etapa de la carrera, fueron compañeros míos y eran muy jóvenes, eran su primera arma, entonces también hay un grado de respeto, quizás no tanta cercanía, y también un conocimiento mío por parte de ellos, y esas cosas yo creo que fueron potenciándose, y eso sí, lo usamos a nuestro favor, en otro caso quizás se podía haber también confundido con mucha confianza, con quizás no tener esas ascendencias, el respeto que se genera, que uno tiene que tener la distancia con el jugador, porque hay otro rol, y cada uno en sus funciones, pero lo que sí he ido confirmando, y también como jugador, es muy importante las personas con quienes uno acompaña, y además la conformación del cuerpo técnico, que en mi inicio de carrera, sin tener esa experiencia, y quizás buscaba gente en la misma línea que yo, que no tuviera tanta experiencia, que también fuera su primera arma, íbamos a tener muchos errores en el camino que no íbamos a ver, y yo escogí un preparador físico que lo conocía, y que también lleva muchos años en el fútbol profesional, a pesar de su edad, a mi ayudante Anilio Carretero, también joven, pero también mucha experiencia en el fútbol argentino, en primera edición, en una competencia que es súper exigente, y ellos me han ayudado muchísimo en muchas cosas que quizás para mí ha sido nueva, y nos hemos complementado bien en eso. Oye, yo te quiero llevar al momento en que te dicen, oye, ¿sabes qué? Está la posibilidad de asumir, tú nombraste a Cristiano Grande, que hoy es propietario de Magallanes, y Cristian, claro, te conocí a ti, tú lo dices hace mucho tiempo, pero cuando te llegas a esta posibilidad, porque tú te retiras del 2019, y cuando tú me retiras ya eras técnico, de hecho habías, tengo entendido, habías recibido tu cartón de técnico en ese mismo año, pasa el 2020, trabajas ahí en Magallanes, tengo entendido, en las divisiones menores, me dirás tú que no es así, si es que no es así, y pasa rápidamente el 2021, y está la posibilidad de tomar, asumir como técnico inmediato del primer equipo de Magallanes. ¿Cómo ocurre todo esto? Tú te replanteas, dices, chuta, me faltará preparación, estaré o no estaré preparado, o de inmediato cuando te dicen, ¿sabes qué es esta posibilidad, tú la tomas y la asumes de una? Sí, bueno, es muy bien lo que dices tú, apenas me retiré, justo terminaba el recuerdo, el estallido social, y sin saber que iba a ser mi último partido. Me retiro ese año, ya era técnico, como dices tú, hace ya un tiempo atrás, el año anterior ya me lo había replanteado, que me gustaba mucho esto de poder iniciar mi carrera como técnico, y siempre estuvo en mi cabeza las divisiones inferiores y una vuelta larga con respecto a iniciarme como técnico, así había trabajado con el grupo de proyección del club, y bueno, ese primer año que me retiro, bueno, el año siguiente, me quedo en el club con la intención de ser el asistente técnico en ese tiempo de Ariel Pereira, quien era el técnico, y estuve trabajando ahí a la par con ellos, justo fue año de pandemia, entonces fue una situación bien particular, pensamos estar dos meses o tres meses en eso, y después tuvimos pandemia, y luego, claro, en ese mismo año no alcanza a terminar, llega Fernando Vergara, que aunque también termino la última etapa, y en principio se iba a iniciar el siguiente año, Fernando Vergara no continúa en el club, iniciando ya una semana del año siguiente, del 2020, no, 21, perdón. 2021, inicio 2021. Sí, y no inicias en plena pretemporada, y ahí quedo yo como interino del club, porque yo ya era, bueno, por parte del staff del club, en el fondo, y esto, en este proceso de búsqueda de técnico, en estos días, Cristian ve que quizás mis capacidades pueden resultar, confío en ellas, también fue muy importante el feedback que tuvo él con los jugadores, que también entiendo, hicieron, me hicieron ver que se sentían cómodos, por lo menos con la propuesta, y esos días que yo había trabajado, que tenían muy claro desde jugador, cómo era mi intención en el juego, cuál era mi sensibilidad ante el juego, que a mí me gustaría como técnico, y se sentían muy cómodos por sus características, y por lo que les proponía yo, y claro, en esa búsqueda de dos semanas, que también coincidió en que rechazaron la propuesta dos técnicos, los técnicos que podían venir, Cristian, en ese entonces también, Gino Valentini, el gerente de Alfonso Gómez, optaron por esto, creyeron en mí, me lo plantean, y sí, no miento en eso, ni escapo en que tuve incertidumbre, lo consulté, bueno, con mi familia, con la gente también, con la que yo también he ido acompañando el fútbol, de mucha experiencia, y sí, quizás ellos confían mucho más que yo, siempre hay miedo en ese sentido, porque uno piensa que tiene que tener procesos antes de eso, pero lo intuitivo también tiene que ver, yo sentía que, como lo dije anteriormente, no iba a tener un escenario donde conociera a la gente, que es importante, creo yo, donde conociera al club, donde conociera al presidente, los técnicos hoy en día cada vez, lo que más necesitamos es tiempo, y el tiempo es lo que menos hay, mucho menos en el profesionalismo, y acá iba a tener quizás ese margen por el conocimiento de la gente que yo pude tener más margen de error, y bueno, y lo acepté, y aquí estamos, convencidos de que fue buena decisión. Sí, o sea, uno lo mira claramente, por eso te lo preguntaba, porque de inmediato pasar a ser técnico, rápido, recién te habías dejado de jugar, era un poco repentino, pero claramente a la luz de los resultados, la decisión fue buena por parte tuya, buena también el ojo de Ogalde, y quienes lo asesoran para tomar esta decisión. ¿Y qué es lo que tiene hoy día este Magallanes, Nicolás? Yo sé que leyendo algún par de entrevistas tuyas, decía que el año pasado les había costado, pero veía, por ejemplo, estadísticas también, y decían que Magallanes era, si no el equipo, uno de los equipos que mejor posesión tenían dentro de toda la serie B, de la primera B, posesión de balón, y eso daba un, a uno le lo llenaba información, es decir, ¿qué es lo que quiere el Nico Núñez? Quizás eso no se plasmaba en los resultados que querían, pero este año llegaron con todos los resultados, están invictos, un 92% de rendimiento, y yo no recuerdo un equipo con, bueno, los langucinos, quienes llevan la estadística, recordarán que quizás en algún momento algún equipo con esta estadística, pero ¿qué hace esta estadística? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hace que Magallanes, hoy día dirigido por el Nico Núñez, llegue a estas estadísticas, estos números, están invictos, solamente dos empates, y como que pasan y pasan la fecha, no dice, ahora se cae, y no se cae, y siguen, y están en el Copa Chile. ¿Cómo han llegado a esto? ¿Cómo se formó? ¿Qué hicieron ustedes como cuerpo técnico para llegar a este, hoy, estamos hablando de hoy, exitoso equipo de Magallanes? Yo pienso que, bueno, primero, para que las cosas, bueno, funcionen, no hay una sola razón, hay varias, y en ese sentido, yo estoy convencido de que una consecuencia de las cosas bien hechas es que se logren cosas como la que hoy estamos usando. Entonces, no tiene que ver solamente con el cuerpo técnico ni conmigo, sino que tiene que ver con con el club, que nos ha dado ese respaldo, y más que respaldo, hemos trabajado en la misma línea, creen mucho en esto, están, lo menos con mi parte formativa en la Universidad Católica, entonces tengo una mirada muy, tengo una mirada similar con respecto a la formación de jugadores, al criterio de escoger jugadores, de la conformación de la parte humana también, que para mí es súper importante, entonces, creo que en esa mancomunión, cuando uno ve que la dirigencia está muy peleado, o no van en la misma línea que los cuerpos técnicos, yo siento que eso igual tiene repercusión, por más de que los técnicos sean buenos o malos, en el rendimiento del equipo, y lo que hemos logrado, creo que es cierto, de los jugadores, con el club en general, es un sentido de pertenencia, cuando uno tiene sentido de pertenencia y se involucra, uno, los equipos de trabajo da mucho más de lo que está estipulado en el contrato, quizás, o por lo que uno, o el desde de cada persona, yo soy un convencido de que cuando uno genera o llega al jugador, a las personas, al equipo de trabajo, desde ese lado, desde comprometerlo, de sentido de pertenencia, de un objetivo que esté por sobre, de repente, las aspiraciones individuales que son muy válidas y tienen que estar, estas cosas funcionan y surgen así. Y desde el juego, una de las mayores satisfacciones que tengo yo, más que incluso los resultados, los récords, y quizás más adelante, tomaré el peso y diré, mira, qué importante, o qué, cómo llegamos a esto, pero lo que a mí, por lo menos como técnico, yo siento que la satisfacción de los técnicos, cuando uno dice, mira, este equipo te representa o hace lo que yo tengo pensado en la cabeza, porque es muy difícil, a un ex criterio, el juego, lo sentimos todos de distintas formas, todos opinamos y todos tenemos distintas maneras de verlo, que es muy difícil que cuando el criterio tú llegue a convencerlo, y ahí está, yo creo, la magia de eso, de generar o trabajar en grupo y en colectivo. Y esa es mi mayor satisfacción, de que el equipo, desde como dices tú el año pasado, si bien no teníamos resultados, que uno no tiene el control completo en este juego de oposición, que es el fútbol, sí, fuimos con mayor posesión, quizás con mayores llegadas al arco, quizás no fuimos los efectivos que teníamos que hacer, y ahí fue de las autocríticas que tuvimos para este año, dijimos, aquí tenemos que hacer hincapié, y este año seguimos en la misma línea, mantuvimos gente joven, mantuvimos gente que venía trabajando con nosotros, y las pocas inclusiones que tuvimos, fueron muy estudiadas, muy seguras, y de un conocimiento pleno desde la parte futbolística y humana. Y en el juego eso, que yo siento que es un equipo propositivo, que me gusta la posesión bien entendida, que la posesión por posesión en el juego no te da mucho, sino que con una intención clara, que por más que la gente sienta que a veces los pases son intrascendentes, nosotros sí tenemos claro para qué hacemos ese tipo de pases, en qué lugar, y eso es lo que a mí me tiene más contento en esto, como te digo, más que los resultados estadísticas, es que hay un funcionamiento, hay un compromiso, y los jugadores disfrutan de esto. Tenemos una pregunta acá de un hincha de Magallanes, dice Iván Gutiérrez Vergara, Nico, primero que nada, saludarte, y desearle lo mejor en esta segunda rueda. Llegó Carlos Villanueva, consulta, ¿está cerrado el tema de los refuerzos, o podría llegar alguno más? No, hasta que no, hasta que no esté cerrado el libro base, siempre yo pienso que las oportunidades a veces se generan, y uno que aprecia sus palabras, diría que no, pero hasta el momento, como planificado, es el que tenemos, en un momento, toda la intención de Luis, de Lucho Jiménez, por diferentes razones, bueno, que Lucho ya había tomado una decisión, y no se pudo llegar a acuerdos en las intenciones, pero estábamos súper bien, creemos que el esfuerzo lo hicimos a principio de año, conformamos un buen plantel, y lo de Carlos, como dije, fue una oportunidad, había una intención también de él, eso fue importantísimo, él hace un esfuerzo económico, y también de bajar de una categoría, pero hay un atractivo, porque él, con sus capacidades, siente que en este equipo puede verse potenciado. Grande Nico, dice, saludos desde Temuco, Manuel Espinosa, José Emilio Chapamena, felicidades, profesor, dice, ¿cómo andan las inferiores? Tengo el privilegio de haber conocido a Nicolás Núñez, y anduvo muy bien el sábado con Everton, y dice, bueno, ¿cómo anduvieron las inferiores? Esto es importante también, como dije anterior, cuando empezamos la entrevista, la conversación, que hay diferentes cosas en que el club ha ido progresando, que ya cada vez queremos más cosas y vamos en ese camino, y una de eso es el fútbol joven, hay una línea, está Braulio, que también fue parte del plantel el año pasado, como a cargo de las divisiones inferiores, este club tiene como línea promover muchos jugadores, y así lo hicimos en Copa Chile, por más que la regla nos obliga a tener tres juveniles en cancha, nosotros teníamos 10 o 11 jugadores dentro de la convocatoria del último partido ante Everton, que han sido formados en casa, de jóvenes, de menores de 22 años, y para nosotros es un motivo de orgullo de que el club vaya avanzando y nosotros creemos mucho en eso, también sabemos que la forma de la oportunidad de los jugadores es prepararlos bien y que lleguen preparados, no dar oportunidades simplemente porque son jóvenes, sentimos que es súper importante también premiar el mérito y el esfuerzo, y eso viene un trabajo que es un proceso de años para que lleguen bien preparados al primer equipo. A propósito de eso, nos saluda Robinson Olmeo, dice de Somos Albicelestes, mucha gente de Magallanes conectada a esta hora, y a propósito de lo que estábamos comentando de los refuerzos, dice, ¿es verdad que José Jure es por opción en algún momento? Este año no, José viene amigo mío desde hace mucho, igual que César y Pub y muchos que compartimos, siempre tuvimos conversaciones, dijo que faltaba José Jure en este equipo, dijo falta que venga yo, eso fue lo que me dijo, falta que vaya yo nomás y hacemos el equipo completo, pero no, José ya había tomado su decisión y siempre ha tenido buenas palabras para nosotros, yo siento que en este equipo también nos ha andado muy bien, porque nos hubiese ayudado de todo aspecto, pero no fue nunca una opción clara, por lo menos este año. Nico, Magallanes juega muy bien, y esto, claro, uno que lo ve regularmente en el equipo de primera vez, es distinto Magallanes a lo que uno estaba acostumbrado a ver en los equipos de primera vez, no quiere decir que un fútbol sea mejor que otro, pero a la vista, al espectáculo, Magallanes juega muy bien, y distinto a los equipos que regularmente uno ve, insisto, en la primera vez. ¿Qué buscas tú como técnico? Yo le digo que es un señor de Guardiola, que uno de los técnicos en los cuales se han basado para tu carrera ha sido Fernando Carvallo, y uno piensa en esos dos técnicos y hay una línea de fútbol, una idea de juego. ¿Es esa idea la que tú buscas? Esa idea de católica de los 90, del buen fútbol, del buen toque, de jugar bien el balón, porque tú lo decías tú recién, y la estadística no mente, la posesión de Magallanes es una de las grandes virtudes, y eso tiene que ver con tener el balón, con tocarlo, con hacerlo rotar, que es una de las virtudes de este Magallanes. ¿Ese es el Magallanes que tú quieres? ¿Ese es el fútbol? ¿Ese es el técnico? ¿Así va a ser Nicolás Núñez en su carrera de técnico? ¿O es porque te encontraste con un equipo al que le podías sacar este tipo de fútbol? Sí, es que es como por lo menos yo siento el juego, yo creo que un técnico siempre tiene que tratar de plasmar de cómo siente, y eso tiene que ver con la experiencia, con lo vivido, prohibido, y con esos dos técnicos que dices tú, por lo menos a mí me representa muchísimo. A don Fernando Carvallo lo tuve de misiones inferiores y fue quien me ayudó muchísimo a entender el juego, a por qué es bueno que el balón salga construido o en circuitos de muchos pases, más que lanzado y dividido más adelante, que como dices tú, no tiene ni bien ni mal, sino que es como uno lo siente y cree que así va a tener siempre, pensando en cómo va a tener más posibilidades de ganar. Sí, yo creo que esa es mi forma, a mí me representa muchísimo el equipo, como dices tú. Al final la posesión y todos esos datos termina siendo una consecuencia de lo que buscamos, y que lo que buscamos es sencillamente tener un buen orden posicional, tener siempre ayuda y permanente líneas de pase de quien posea el balón, y más que lanzarlo y dividirlo y ir en busca de esa segunda pelota, porque creo que cuando el balón sale mejor jugado, uno tiene mejor ataque, está más ordenado también para defender, el equipo también tiene menos distancias de recorrido entre jugador y jugador, entonces estamos más cerca, y un sinnúmero de cosas que la posesión trae, por consecuencia, un mejor equipo a mi entender. Y eso es lo que hablamos. Después, como dices tú, los jugadores que me encontré o que llamamos, potencian esa idea, elegimos, y siempre el jugador va a ser más importante, si no tuviera esta característica quizá tendríamos otros matices para atacar o para salir desde el fondo con otra forma, pero lo que sí tengo claro es que hay cuatro, no sé, o tres principios, ideas, madres, que las que yo por lo menos no voy a lanzar, porque creo que son fundamentales para jugar bien el juego, y jugar bien el juego te hace ganar. No es que quieras jugar porque la gente crea que es lindo, sino que la eficacia al final termina siendo una cosa, por consecuencia, la gente lo termina encontrando lindo, pero antes que todo hay que ser eficaz. Oye, ¿cómo es darle instrucciones a jugadores que te sobrepasan edad? Y también te lo digo, no sé, por el caso, por ejemplo, de Álvaro Acevedo, del Chester Cortés, que son jugadores que han tenido un tremendo recorrido, que han tenido de todo tipo de técnicos. ¿Es difícil manejar ese tipo de jugadores o es más fácil? En este caso ha sido mucho más fácil. Primero, bueno, y el año pasado Braulio, que también es mayor que ellos. Ah, pensé que me iba a decir el más mañoso, ¿eh? Pensé que me iba a decir que era el más mañoso. No, 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 es más grande que ellos, no. No, todo en la misma línea, que hay nombrados tres jugadores, por lo menos, que tienen también, que son técnicos los tres, que los tres tienen una inquietud permanente del juego, de cosas que hacemos. Entonces surgen conversaciones súper buenas. Miramos, tenemos una mirada del fútbol también muy parecida. Y desde el convencimiento, desde que tú le dices, mira, con ayuda de videos, con cancha, un par de correcciones, que eso tiene que estar porque es parte del rol del entrenador. O sea, si no tuviera claro que no le puedo dar instrucciones a mis jugadores, siento que algo estaría mal en eso o en escoger a sus jugadores. Y en ese sentido, ellos súper receptivos, obviamente, y lo más importante es que se dan cuenta de que esas cosas que tratamos de corregir en conjunto de lo que ellos ven, de lo que yo veo, resultan, les dan beneficio a ellos dentro del juego, se convencen de eso. Y para nosotros, como cuerpo técnico, es un orgullo y un privilegio contar con ellos. Y además, que ellos mismos después declaran o digan que en esta última etapa han aprendido muchísimo, que ven que las cosas que les decimos resultan. Así que yo siento que siempre, por lo menos con ellos, ha sido muy fácil y fluido. Oye, pero sufriste el otro día con Chester Cortés, con el picotoro, ¿no? A los Alexis Sánchez. Porque ese penal, yo creo que, bueno, hubo una salida de la salida que salió en redes sociales de la hinchada de Magallanes, que estaban vueltos locos la tibura después del gol de Chester. Pero sufriste cuando, porque fue despacito, y sufriste cuando, de Paul se fue a su lado, pero como que no entraba la pelota. ¿Sufriste en ese momento? ¿No tiraste? ¿Cuándo le pegó el Chester? Sufrí antes, porque tenía la intuición de que la iba a picar, porque, bueno. ¿Y por qué? Porque nosotros, bueno, hemos sido compañeros en distintos equipos, hemos tenido una carrera muy cercana, somos amigos desde muy pequeños, mucha confianza, entonces siempre hay conversaciones, y de año atrás me acuerdo ya en la definición de Guachipato, en la noche, en la concentración, lo hablamos, del penal que le tocó en ese entonces tirar, dónde iba a ser, y hace un tiempo atrás también me dijo, en algún momento voy a ocupar este recurso estando en Magallanes, y como que dije, lo va a usar ahora el recurso, y estamos en el último minuto para una clasificación a octavos de final. Así que lo intuía, me senté, esperé, y ya cuando vi a Depol coger un lado, ya se había lanzado, respire un poco. Mira, sí, estuvo bien lo que hizo el Chester Cortález, Oye, Nico, siguen llegándonos preguntas, por ejemplo, acá dice Marcelo Carabelero, Villagra, qué felicidad nos estás dando, Nico, 36 años sin estar en la división de honor, a seguir con todo, te dice. Rubi Sololmeo hace una pregunta bien interesante, Nico, ¿te gusta la regla de los cinco cambios? ¿Te acomoda este formato? Me gusta, siento que además a nosotros nos da muchas más variantes como jugador, a los jugadores también permite cambiar y muchas más oportunidades de la cantidad de jugadores que uno lleva al banco, entonces yo siento que es una buena regla para quedarse. Qué bueno. Oye, Nico, mira, yo normalmente sigo la primera vez y veo muchos técnicos jóvenes. Estás tú, está Felipe Núñez, está Marzuca, que son técnicos muy jóvenes y hay muchos técnicos chilenos, pero hay mucha juventud y gente joven que le ha ido bien. Marzuca, el año pasado me dio la guía, Felipe Núñez viene de un ascenso, de la segunda división o la primera vez, y uno ve técnicos jóvenes que salen del fútbol chileno, y esto te lo pregunto más allá de lo que estás haciendo tú, de lo que hace Nico, ¿no les da a ustedes de repente un poco de lata de que cada vez que se presente la posibilidad de que haya un técnico para la selección chilena se esté mirando al extranjero? Siento que aquí están saliendo técnicos jóvenes. Más que lata, yo creo, o mi posición, siempre ha sido, porque ha surgido mucho esto antes, o en esta misma discusión, también hay mucho que ha llegado, o llega mucho técnico extranjero, y que tiene más oportunidades en los equipos, como dice tú ahora también en la selección, yo lo veo como siempre como una oportunidad de mejora, yo digo desde qué lado nosotros tenemos que mejorar para hacer una real opción, porque siempre uno tiene que mirar desde el lado de la autocrítica, y por lo que menos yo veía que había una carencia, quizás era en la preparación, porque había lectura de juego, hay buenos técnicos que entienden mucho el juego, que potencian a sus jugadores, pero también el fútbol se ha ido modernizando, y uno tiene que actualizarse, y creo que, no sé, por decir técnicos con mucha experiencia, quizás no les gustaba mucho, no les gusta mucho la imagen, el video, una forma de llegar al jugador actual, porque el jugador actual hoy día, es mucho de la parte visual, y el teléfono, y cómo yo me voy adaptando para también tener una buena presentación, desde mi intención de juego, del modelo de juego, experiencia también es importante, pero sí veo que hemos ido evolucionando, y como dijiste tú, cada vez nos vamos preparando mejor, y en un corto tiempo vamos a ser opción, seguramente los que estamos ahí, y si mantenemos un buen rendimiento, yo creo que, no es que me delata, pero creo que vamos en días de, y uno tiene que fijarse más, o no perder energía en decir, oye, ¿por qué no se fijan en mí? Sino que, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer nosotros como técnico, para ir mejorando? y realmente está a la altura de los técnicos, que quizás están, están siendo siempre opción, y después viene también la valentía, y la decisión de los dirigentes, también hay una parte de ello, en que pueden elegir gente chilena, en algún momento, Mario Sala, me parecía que era un técnico que, que iba en vías de, y podía haber sido una opción, ni hablar de Don Manuel Pellegrini, pero entiendo que, que más que, no quiera la, los dirigentes chilenos, es una opción personal de él, hasta ahora, así que, ojalá que, más que Pellegrini, más que Mario Sala, puedan ser siempre, o estén ahí en la, en el, en el radar, más técnico chileno, en primera edición también, hoy en día también, Jaime García, está en uno de los clubes, un equipo que va puntero, jugando un buen fútbol, y así, vayamos sumando, parte de los técnicos nacionales. Subentiendo lo que me dices, que hoy, de esta nueva camada de técnicos, que están saliendo, y que están en la vea, porque, porque ustedes, a los tres que te nombré, están en la vea, y con buenas campañas, bueno, más allá de que, el Nico Felipe Núñez, no esté con, en su mejor momento, con Recoleta, pero, pero viene de ascender, por primera vez, un equipo como Recoleta, ¿se están preparando mejor? ¿Ves tú? Por lo que entiendo, por lo que tú me estás diciendo, con esto de, de utilizar más, la tecnología, de buscar más, por ese lado, al jugador, ¿están llegando mejor preparados? No sé si, no sé si nosotros, estamos llegando mejor preparados, yo, creo que, que uno tiene que ir adaptándose, y, y estar mejor preparado, requiere también, yo, por lo menos, lo siento así, de, de, de mucha, de mucha experiencia, de gente mayor, en este caso, en el mismo caso, conversaciones con técnicos, Torino Ignacio Prieto, como, yo hago, Fernando Carballo, con los mismos que han tenido, paso, eso es par, porque también, está, de la parte, de los nuevos técnicos, que muchos creen que, que por, por hacer, o, o la mirada de, de tener un buen análisis de video, manejar bien en la parte, eh, digital, eh, es lo que hay, y la esencia de esto, es el juego, entender el juego, entender, y, y, y una no es excluente de la otra, yo siento que, quizás la gente mayor, que es media real, hace estas cosas, o técnicos anteriores, eh, se, se actualiza en ese antiguo, y nosotros los jugadores jóvenes, entendamos de que la experiencia de esa, de esos técnicos, eh, es valiosísima, don Nelson Acosta, un manejo de grupo, que nos llevó a, a mundiales, eh, muy importante su experiencia, y, y, y entender cómo él lo pudo hacer, eh, su, su decisión es intuitiva, en el día a día, eh, la lectura, yo y así, por eso valoro mucho a los técnicos que tuve, como, porque Pelicer también, que yo rescato muchas cosas, es importante que, que uno sea receptivo, y más que, saber que uno tiene hoy, yo tengo la fórmula de cómo esto tiene funcionales, saber que uno tiene que ir escogiendo idea, y desde ahí, ir sacando conclusiones. Eh, y hay una cosa que tú, eh, nombraste, y hablaste recién, del tema de los jugadores jóvenes, eh, tú, tuviste un tremendo recorrido en el fútbol chileno, eh, muchos años, eh, pero hoy, eh, estamos todos, y la palabra recambio, como que, eh, uno la, la escucha todos los días, qué pasa con el recambio, qué pasa con el recambio, qué pasa con el recambio, eh, para, para, para todo el fútbol chileno, porque estoy hablando a nivel de selección, pero también a todo, a todo nivel de, de fútbol chileno, eh, ¿qué crees tú que pasa con el recambio? Yo pienso que, claro, que hay una, ex, 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 ansiedad, cuando no está, eh, el recambio, y hacer, lo mismo que dije con los jugadores, a veces, hacerlo por hacerlo, termina siendo peor, porque, porque los resultados son, son peores, es como que, yo tenga que poner jugadores jóvenes, porque, el club me exige poner jugadores jóvenes, y no están preparados, el rendimiento del equipo, seguramente no va a ser, y es importante que ellos, eh, sepan que hay mérito, que hay, recorrido, que tienen que quemar etapas, ojalá lo antes posible, pero eso tiene que ver, con, eh, una cosa más, de funcionamiento, de divisiones inferiores, algo más, más global, más, no solamente con, con el hecho de querer poner jugadores, sino tiene que ver con la formación, con que haya un plan de, de desarrollo del fútbol chileno, eso requiere tiempo, lamentablemente, porque, bueno, el hincha en general, todos queremos que sea, mañana, eh, pero, pero yo creo que tiene que haber, eso, alinear criterios, de la NFP, de la federación, y, y potenciar los, los que los clubes inviertan, que haya un desarrollo del, del fútbol formativo, y que en tres años más, tengamos jugadores, más jugadores compitiendo, eh, en Europa, porque yo siento que ahí es donde, hay un vacío, desde la generación que nos dio tanto, a la que viene hoy, es muy poco los que están compitiendo a gran nivel en Europa, y, ya es la última etapa de los, de, de esos jugadores, y ya van a empezar a, a venir hacia acá, o sea, vamos a tener pocos jugadores compitiendo, en Europa, donde están las mejores ligas, uno queda o no, ahí están, las mejores ligas. ¿Qué será, tema, eh, crees tú, eh, que hoy los jugadores salen muy rápido, que, que, que juegan poco en Chile, que, que, que no, no tienen ese bagaje de, de luchar por un campeonato, de repente juegan un semestre, y se van, eh, en el caso tuyo, tú, tú tuviste un, un paso por, por España, por Albacete, fuiste a Albacete, eh, tienes esa experiencia, de, de haber ido, haber vuelto, eh, tú lo hiciste 21, 22 años, creo, eh, pero hay unos jugadores que, que, que tienen, eh, rápido, que la chance de salir, de ir a buscar, pasará eso también, el tema de que no, no, porque vemos, no sé, casos como el de Luis Rojas, por ejemplo, que se va a Italia, no juega en Italia, y se va muy joven a Italia, eh, Diego Rubio, que hace tantos años se perdió, se fue muy joven de Colo-Colo, se perdió, ya no, no sabemos qué pasó, cuando digo Rubio, que alguna, alguna vez, también fue opción para la selección, entonces, eh, tendrá que ver eso también, y contando un poco con tu experiencia en Albacete? Yo pienso, bueno, primero, creo que cada, cada situación es, eh, es particular, no hay una generalidad, y que, y que sea una norma, pero, sí me gustaría, eh, que, que ojalá los jugadores, como dices tú, pudieran, quedarse más tiempo en el desarrollo, para dar potencial a la liga, para el potencial, o también, o para que el desarrollo, eh, sea mejor, pero para eso, tiene que ver con, con esto, esto al final va encadenado a muchas cosas, para que el jugador tenga mejor desarrollo acá, hay que tener un, buena división inferior, y los clubes en que inviertan, y que ellos sientan, que los sueldos, también, o que cada vez que haya, subiendo etapas, los jugadores, vayan también teniendo, eh, incremento, o diferencia, desde lo salarial, porque también es un ítem, en que, eh, se van ganando, 15 veces, o 20 veces más, de lo que, lo que el club, eh, les puede dar, o está dispuesto a darle, y, y también es una parte importante, en el, en la decisión del jugador, y eso se entiende también, eh, yo creo que no tiene que ver, solamente con la intención del jugador, tiene que ver con qué le proponemos, también, para quedarse acá, con que hayan oportunidades, también, y, me gustaría, pero, también entiendo que, que cuando las oportunidades están, eh, hay una carrera corta, y si escogen un club afuera, donde también, se puedan desarrollar, no veo, en ningún caso malo, también, que, bueno, si hay un club en que, no se va a desarrollar, y no hay también una estrategia de carrera, como pensando en decir, ahí va, va un club, va a saltar, se va a desarrollar también, y después va a saltar a otro club en Europa, y no va a volver, eh, me parece que también es una buena opción, tiene que ver como, como se planifica la carrera, y ahí tiene mucho que ver el club, donde estás tú, tu agente, tu familia, y, en tomar la mejor decisión. tenemos varias, varias preguntas de, hinchas de, de Magallanes, si vamos a elegir un par, eh, pero también te quiero, aprovechar, porque Germán Cortés, Germán Torres, digo, nos escribe desde Machalí, y esto tiene que ver con un poco, de tu trayectoria como futbolista, fuiste campeón en Católica, y en Huachipato, dice, ¿qué recuerdos de aprendizaje, le dejó su paso por Huachipato? Germán Torres, que escribe desde Machalí. Muchísimo, muchísimo, porque, porque ya venía, como dices tú, de Europa, eh, tuve, me reencontré también con un técnico, que conocí ahí, en la Universidad Católica, en mi parte formativa, en un club, que estaba, estaba surgiendo recién, en esa transición, desde la, desde CAP, a la Sociedad Anónima, eh, así que, fue una experiencia increíble, fui por un año, terminé cinco años en ese club, pudimos lograr objetivos, para lo que hoy día soy, también, eh, saco mucha, eh, experiencia de, de la conformación del plantel, de, de cuando un equipo se alinea, por un objetivo, y a veces sin, sin ser, eh, desde la individualidad, el más potente, se pueden conseguir cosas, eh, estoy, muy agradecido, tengo a muchos amigos, que también, que dejé en cinco años allá, y, muchísimas experiencias allá, además del equipo, del grupo de personas, que, que conformamos ahí, hasta el día de hoy, mantengo amistad con, con muchos de ellos. Y vamos a hacer una más, de la gente de Magallanes, que nos escribe, nos sigue escribiendo, Marcelo Contreras, Contreras dice, hola Nico, buenas tardes, para ti, y está interesante esta, ¿cuál fue el partido que más le costó a Magallanes, en la primera rueda? ¿Cuál fue el rival más difícil, que tuvieron, eh, tuvieron dos empates, pero, ¿habrá sido por ahí el rival, más complicado, el que más, viste que, eh, estuvieron a punto de perder el invicto? Sí, eh, con Rangers, como íbamos 2-0 abajo, siento que ese, en ese partido, además, a veces uno puede, estar jugando muy bien, y por accidente, en el juego, uno puede ir perdiendo, pero, sí, nos había complicado, Rangers, eh, la cancha también había llovido todo el día, recuerdo, entonces, no nos podíamos, eh, asentar bien, de nuestro juego, y, y el primer tiempo, los primeros 25, 30 minutos, claro, estábamos un poco ahí inestables, recuerdo eso, también con Fernández Vial, el gol llegó al final, recuerdo, un partido muy parejo, con San Felipe, eso, eso se me viene a la cabeza, eh, recordando, haciendo hincapié, en que todos fueron, súper, súper peleados, porque, bueno, enfrentar siempre, cuando al equipo que va a puntero, no porque seamos nosotros, sino porque, ha sido históricamente, hay un, un componente, componente extra, para los rivales, desde lo emocional, desde lo motivacional, que, que uno siempre quiere derribar, a quien va arriba. Eh, vamos a dejar este último minuto, para hacerte preguntas cortitas, Nico, aprovechando tu tiempo, eh, un poco de, para conocerte un poco más a ti, como persona, eh, de no haber sido futbolista, ¿qué crees tú que habrías sido? Uf, difícil, porque soy muy ligado, me gustaba, desde pequeño me gustó un poco, como, la arquitectura, pero después, nunca más tuve, porque yo tengo un tío que es arquitecto, y me gustaban mucho las maquetas, y al mar, ese tipo de cosas, pero tampoco lo, lo desarrollé muchísimo. Ahora maqueteas un poco los equipos, la cancha, la cancha, eso puede ser, la pizarra, y todo eso. Oye, ¿cuál, cuál, cuál fue tu, o ha sido, porque todavía sigue, tu mayor alegría en el fútbol? Mi mayor alegría, eh, sí, los campeonatos, con la Universidad Católica, el 2002, que fue el primer año, en que yo debuté, con Juvenal, no tenía tanta emoción, no tuve tanta participación, pero me acuerdo, que lo disfruté muchísimo, porque, era un plantel lleno de estrellas, incluso Miguel Ramírez, Lenzi, ese 2002, los, los, los torneos, el 2005, también, en un grupo increíble, Pancho Arrué, la Católica, y, y ganamos, le ganamos a la Odechil, esa final, y Guachipato, 2012, que es una final, bueno, épica, pues, igual que la dimos vuelta en el cap, tiene que ver con, con esas cosas, espero que la más grande, se pueda completar este año. Fue tremenda, esa, esa, esa final de, de Guachipato, notable, recordado el penal de Merlo, ¿no? Y tu mayor tristeza, tu mayor tristeza en el fútbol. La mayor tristeza, más que con los logros, tiene que ver con, porque esto tiene que ver con reponerse, y levantarse, que está constantemente, es más, estamos más acostumbrados a las derrotas, que como futbolista, y como técnico, mucho más, es una cosa, gana uno solo, eso es una cosa, estadística, lógica, la recuerdo por las lesiones, cuando me corté el tendón de Aquila, el 2013, en Guachipato, me dolió muchísimo, porque además, me puso en duda, si continuar jugando o no, también ya tenía la intención, de ser técnico, fue un proceso ahí, difícil, pero, pero volví a jugar. ¿El mejor jugador con el que compartiste una cancha, rival, o compañero, el que mejor, y viste tú, dijiste, chuta, qué notable, qué terrible jugador. A mí me llamó muchísimo la atención, tener la capacidad para todo, para hacer jugadores, para definir, o sea, para hacer jugar el equipo a Darío Conca, cuando llegué, después estamos de Puerto Montt, volví, y además me impactó, porque claro, uno ve a Darío Conca, muy flaco, muy chico, que no es imposible, y una vez ya, entrenando con él, el primer o segundo día, se cuenta de que, quien entiende el juego, no necesita de, de ser, de ostentar físicamente, muchas cosas, él la entendía, hacía goles, defendía bien, como Messi, no, Messi no es un, no es un tipo muy grande, muy, robusto, y da cuenta que cuando él quiere quitar una pelota, lo puede hacer, cuando quiere definir, cuando quiere asistir, en esa misma línea, entonces, él me impactó muchísimo, como compañero. ¿Y el mejor entrenador del mundo, y el mejor entrenador que tuviste tú, dirigiéndote? El del mundo está clarísimo, ¿no? A mí es Guardiola, y no solamente por los números, yo vengo hace mucho, sino que desde, cuando vi jugar su equipo, y su historia, sus, sus intenciones futbolísticas, me llamó muchísimo la atención, que él potenciaba mucho, a los jugadores, que, que, que tiene su cargo, claro, todos opinan, y de, de, desde la vereda fácil, dicen, no, pero siempre han tocado equipos, muy grandes, o con jugadores, con superestrella, y, no se dan cuenta de que, Otamendi, no era una superestrella, y terminó siendo un central, increíble, Argentina, que hoy en día, tampoco, lo ve tanto, Fernandinho, tampoco tenía, mucha repercusión, y, y así, potenciando jugadores, y también ha tenido otros, de grandes niveles, que le ha, lo ha potenciado muchísimo, con Ebruin, y así, etcétera, entonces, me gusta muchísimo, que sea potenciador de jugadores, y además, jugar bien a su equipo, eso lo, lo valoro, mucho yo, y, que yo tuve, eh, mucho, si me quedo con uno, sería injusto, sería injusto, pero siempre tengo más, bueno, recuerdo mucho a Fernando Carvalho, eh, al profe Ariga Hurtado, también en mis inicios, como técnico, me, me dejaron muchísimo, y agradezco, que me hayan dado, esa visión del juego, porque creo que se disfruta mucho más, de este lado, siempre pensando más, en atacar, que defender. Y la última, ¿cómo te ves en 10 años más? Uy, eh, no sé si ganoso, porque mi papá no es tan ganoso, pero, eh, en 10 años más, espero, espero seguir entrenando, me gusta, soy una pasión de esto, una pasión que, que cada vez voy confirmando, y espero seguir entrenando, eh, donde, no sé, es tan dinámico, que, que, pero me gustaría estar entrenando, y quizás, siempre, en la, ascendiendo en mi carrera personal, también. ¿Católica, la selección, son sueños para ti, en ese, pensar en 10 años más? Eh, más que un club, así, directamente, si la selección, en algún minuto, obviamente, es otra dinámica de entrenador, porque no está el día a día, que hoy es lo que me mueve, y me apasiona muchísimo, pero, pero si en algún minuto, representar a tu país, eh, no lo puedo hacer como jugador, en una eliminatoria, pero me encantaría que, que como técnico, pueda tener, esa oportunidad, en algún minuto, más adelante, cuando, cuando cumpla, con los requisitos, que requiere ese cargo, tan, tan importante, lo que sí, eh, me gustaría, como un desafío, porque a los técnicos chilenos, nos cuesta muchísimo, es internacionalizar la carrera, que don Manuel Pellegrini, bueno, lo ha hecho a, a nivel, al más alto nivel, pero me gustaría, en algún minuto, internacionalizar mi carrera, y poder, experimentar en el extranjero, en algún minuto. Y ojalá, en ese tiempo, estemos acá, y te podamos, entrevistar, quizás, en qué parte del mundo, Nicolás, y la única, tú que te vas a decir, Germán Torres, de Guachipato, dice, mi hijo tiene aún, te recuerdo, tu camiseta de Guachipato, del partido con Rangers en Talca, mira, qué bonito. Bueno, mucho saludo, qué bueno que la mantenga, y me acuerdo que ese partido, también fue la semifinal. Sí, y se fue en los play-offs del 2012. Sí, sí, mira, eh, como te decía, ojalá verte, eh, fuera, eh, por lo menos, el comienzo ha sido, eh, muy auspicioso, que les vaya muy bien en Magallanes, una linda institución, tan, tanta gente que, que ha esperado por tanto tiempo volver a ver a Magallanes en Primero, ojalá para, para ellos, para ti, para tu cuerpo técnico, para tus jugadores, se cumpla este deseo, y, y con la campaña que llevan, claro, van en ese paso, van en ese camino, pero queda toda una rueda, donde hay equipos que también todos van a querer ganarle a Magallanes. Nico, muchas gracias, eh, por este tiempo, nos hemos pasado muy bien, hemos compartido, y toda la gente de Magallanes que nos ha escrito, que nos quedaron ahí unas preguntas, tendremos en algún momento, quizás, más adelante, para volver a conversar con el Nico. Muchas gracias, Nico, mucha suerte, muchos saludos a toda la gente de Magallanes. Bueno, Manuel, muchas gracias por, por esta conversación, también saludo a, a la gente de Magallanes que nos sigue apoyando, como dijiste tú, que es una rueda, completa, va a estar durísimo, y esperamos, y esa es nuestra tarea, mantener el rendimiento, y llegarán los, los, los resultados seguramente, pero necesitamos de eso, del apoyo, y de mantener nuestro nivel, que no, no dejar de hacer las cosas que no han tenido, ahí en, en la punta, en esta primera rueda. Un abrazo, muchas gracias por la conversación. La conversación con Nicolás Núñez, técnico de Magallanes, equipo que hoy, es el que tiene el mejor rendimiento, en el fútbol chino, tanto en la primera, como en la primera vez. Muchas gracias por su sintonía, sigan en el triple le, punto mol, punto com.